Y poniendo estilo a mi inspiración, miradita sensual, sual Ya no quiero saber, ya nada del amor, y hoy a mucho he sufrido, y ahora mi corazón He caído en tu trampa, en tu trampa de amor, por confiar en tu amor Ahora sufriendo estoy, por confiar en tu amor, ahora sufriendo estoy Llorando está mi corazón, llorando está con un amor, que malo fue mi destino, ahora lloro por tu amor Llorando está mi corazón, llorando está con un amor, que malo fue mi destino, ahora lloro por tu amor Llorando está mi corazón, por culpa de tu tensión, Cristian Marín, siempre con sentimiento Llorando está mi corazón, ahora lloro por tu tensión, caro de tu tensión, es mucho Llorando está mi corazón, es mucho mejor, ya nada del amor, que malo fue mi destino, ahora lloro por tu tensión, es mucho mejor Quiero saber que a la edad del amor yo ya mucho he sufrido y ahora mi corazón he caído en tu trampa, en tu trampa de amor, por confiar en tu amor, ahora sufriendo estoy, por confiar en tu amor, ahora sufriendo estoy. Llorando está mi corazón, llorando está por un amor, que malo fue mi destino, ahora lloro por tu amor, llorando está mi corazón. Llorando está por un amor, que malo fue mi destino, ahora lloro por tu amor. Llorando está por un amor, que malo fue mi destino, ahora lloro por tu amor. Llorando está por un amor, que malo fue mi destino, ahora lloro por tu amor. Llorando está por un amor, que malo fue mi destino, ahora lloro por tu amor. Llorando está por un amor, que malo fue mi destino, ahora lloro por tu amor.